Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o noches tengan todos y todas ustedes Tal vez se estén preguntando por qué tengo mi celular muy cerca de mi boca Bueno, como ya lo pudieron leer en el título del video, estoy intentando hacer un video ASMR Esto principalmente lo quise realizar para darle un plus a mi canal Y enseguida, porque quiero ayudar a las personas que les cuesta dormir Debo de confesarles que yo hace año y medio sufro de insomnio y me cuesta muchísimo trabajo dormir Y a veces este tipo de videos a mi me relaja bastante y me ayuda a dormir Así que quiero intentarlo Si tú eres nuevo o nueva en mi canal y por alguna razón estás en el lado bizarro, raro y oscuro de internet Te invito a que te suscribas a mi canal Y bueno, ya hablé pero no me he presentado que mal educada soy, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Marilyn Galicia pero en las redes sociales me conocen como Maggi Galicia Mi contenido principalmente es de maquillaje y belleza Así que si a ti te gusta ese tipo de contenido te puedes suscribir también O si quieres únicamente suscribirte por videos de ASMR Por favor házmelo saber con tu manita arriba y un comentario en la caja de comentarios Para yo seguir alentándome a hacer este tipo de videos Sé que no tengo el equipo apropiado para hacer este tipo de videos Sin embargo, quiero confiar en que con lo que tengo puedo hacer algo decente Bueno, pues espero que les guste esto Recuerden que los y las quiero muchísimo Y bienvenidos y bienvenidas a las personitas que se suscriban Y también obvio comentenme si les gusta que haga este tipo de contenido Nos vemos Bye Bye